Esto no es radio por 99. Tal como yo decía en el segmento de Ali David, antes habían cadenas de radio, tú me ayudarás ahí, Juan Carlos, que hacían operativos de Semana Santa. Estaba súper, súper Semana Santa, era del grupo Medrano. ¿Del grupo Medrano se hizo? Sí, se hizo. ¿Y el de la Z, cómo se llama? Z, Semana Santa. Z, Semana Santa. Sigan haciendo. Habían como algunas cuatro o cinco. Tuvo mucha presencia este año, la de Telemicro que se llama Semana Santa Minuto a Minuto. Y Canal 4 tiene 4x4. Es la mejor de televisión, de hecho se ha de paso. Sí, pero ahora mismo, la que más la gente sigue es Reconocido. Es verdad. A la que se han sumado. Para usted saber qué pasa en Semana Santa. Atívate con el negro. Atívate con el negro, sí. También, y está otra. Ay, Dios, hay varias. Pero la Semana Santa la cubrió Reconocido. Pero la Semana Santa en la terrena. Porque, porque, porque. Ahí es que voy, ahí es que voy. Que la Semana Santa desde hace años se convirtió en usted tomar los ahorros del año. Wow. ¿Verdad? Para ir a terrenas. Quiera Dios que sean los ahorros. Sin saber dónde va a dormir, ni qué va a comer, ni qué va a beber. Pero puede montarse en un fogo wheel y que es Reconocido lo grave. Sí. Pero te voy a explicar algo. Aquí se ha querido, y eso es parte de lo que explicaron otro día. Aquí se ha querido asociar o vincular la pobreza con los antisociales. Y hay una distinción bastante. ¿Qué quiero explicar? Que en terrenas hay mucha gente que dice, no, es un lugar para rico. O hay que ir para allá. O que, en lo cual, eso es lo que está de moda. Pero, en terrenas hay una, la mayoría de la comunidad de extranjeros que viven allá son hipsters. Son gente súper hippie y bohemias. O sea, gente que viven en lo más simple, lo más básico. No tienen ni que quieran. En Galicia. Grande Villa, vaina. Son gente que viven tranquilísimos, loco. Son la gente que más cuida en ese entorno. Pero, el que le eres vincular, el que, bueno, que la crema puede ir para allá. Es que los pobres no tienen derechos. No. El que es considerado pobre o de bajos recursos. Pues yo trabajo con muchas personas, desde el mensajero hasta las que limpia, hasta allá en la oficina. Esa gente lo que ahorra es su dinerito. ¿Sabe para qué? Para irse para su campo. A eso no le importa un carajo de que en terrenas, ni vayan, ni salir para... Bueno, no es conocido. Esa gente quiere ir para su campito, llevar una compra, hacer un cerdo, estar en su río. Pero, se ha puesto de moda porque antes en terrenas estaba cabarete. Esto no es algo que se ha dado esporádicamente, o sea, en términos de casuales. Pero no para ese público. Sí, se llenaba también. Y antes de eso estaba boca chica. ¿No para cuál público? No para el público hipster, no para el público bohemio. No, no, espérate. No, no, no. Dije cabarete que existía. Era para ese público, no para el público urbano que de repente invadió las terrenas. Pero, pues, te digo, qué bueno de ser salvedado urbano porque el hecho de ser... ¿Por qué estaba ahí? Estaba con cadenas. Si yo supiera que Mano Negra no me va a manipular y a tergiversar y a ponerlo a lo contrario, yo le respondiera algo. Se libre, se libre. No, no, repos. Se libre, se libre. Mano Negra, tergiversa a todo el mundo aquí. No, pero... No, pero conmigo es lo peor. No, se libre, se libre. No, no lo voy a permitir porque finalmente después Mano Negra hace otra cosa y yo quedo como un hijo de estufa. Pero, chicos, hay algo que yo he visto y es que para los años que tienen las terrenas... Para los años que tienen las terrenas, convirtiéndose en un destino de tanta gente cada año, que recibe tanta gente, las terrenas no se ha adecuado ni se ha adaptado a la cantidad de gente que recibe cada año. No, pero en Semana Santa solamente. Tuve el año entero y eso está vacío. Está bien, pero no importa. Y diciembre también. Espera un momentito, diciembre, la terrenas se pone insoportable. Se pone también. Entonces, el problema de las terrenas, exacto, a fin de año sobre todo, el problema de las terrenas es que hay muchas calles que tú la tienes que... Estrechita. Tú tienes que ir por esa calle obligado. No se ha adaptado. Los turistas tuvieron que dejar su carro en un lugar. Hay una cuenta muy cool que se llama Life en las terrenas. Donde la chamaquita explica, te puedo mandar el link ahora. Turistas que venían, tuvieron que dejar sus vehículos. Dejarlos en lugares, alquilar y pagar, y buscar a los dos días, tres días, porque no podían cruzar. Y que a Sars me consta que mucha gente que vive en las terrenas, cuando es Navidad, Año Nuevo, se van. Entonces, entiendo también que es una irresponsabilidad de toda esa zona de que no ha tomado en consideración que tiene. Es que no hay forma de tú tomar disposición respecto a eso, porque las terrenas es una sola calle, una sola, de un carril de ida y un carril de regreso. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un pueblo así, entonces obligatoriamente se va a dar ese problema cuando tienes... Sí, efectivamente, por la de atrás. Sí, son tres. Pero igual, son pocas calles. Y tú, por la misma calle, das la vuelta a la terrena completa. La terrena es pequeñito y está dividida en dos tipos de residentes. El residente que va de retirada, que bien lo explicaba Casals cual era, es un extranjero regularmente de dinero que se retira y que tiene muchos años allá. De hecho, hay una generación, creo que es el pueblo turístico, con una generación de dominicanos extranjeros jóvenes más grandes. Porque allá tú ves muchachos de 17 y 18 años, rubios o verdes, que son dominicanos, que nacieron aquí de hijos de extranjeros que viven en las terrenas de una comunidad que se generó hace muchísimo tiempo. Pero entonces también está la otra parte de la comunidad, que es el comerciante de las terrenas. Ese comerciante que, aunque al que vive allá, no le gusta ese gentío, el comerciante le encanta. Porque por primera vez en el año completo, tiene una venta masiva. Porque a todo esto, en las terrenas, son muy poca gente. Sí, claro. Son muy poca gente. Hay nadie que vende masivamente. O sea, locales. Locales son muy pocos. Locales, hay nadie que vende masivamente. Hay dos restaurantes que la gente de las terrenas va regularmente. Hay un bar que, no vamos a decir el nombre, pero que tiene dos sucursales. Todo el mundo va a eso. Ay, el moquito. Pero hay una cosa. Ya está en la ciudad. Y resulta que viene el tema de la... Tiene dos, mi amor. En la ciudad. Son perris. Chulísimo. Y resulta que viene el tema de la fiesta. El tema de la fiesta, porque mucha gente los vi en redes sociales, hablando de la fiesta de las terrenas. La fiesta de las terrenas no se dio, porque fue prohibida. Y se hizo la fiesta fuera de la playa. De hecho, se estaba buscando un lugar en Samaná. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente va a terrenas por la fiesta. No. La gente va a terrenas. Y por eso se crea el nicho de la fiesta en las terrenas. Si la mueven para en agua, hacen la fiesta en agua. Pero igual van ahí a la terrena. Porque el tema de las terrenas es que es el, digamos que el destino de moda de un grupo de personas que ha decidido que en la terrena tiene la posibilidad de hacer ciertas cosas que le gustan hacer allá. Eso era, como en principio de los noventas, lo que fue Puerto Plata. Puerto Plata. Exacto. Puerto Plata, que dicho sea de paso, el público de Cabarete, yo, de joven, de muchacho, 18, 19 años, 17 años, íbamos para Cabarete, pero era una correlación totalmente distinta a la que se vive hoy en terrenas. Nosotros en Cabarete igual dormíamos en los cheilones. Igual íbamos a las fiestas y tratábamos de colarnos. Exacto. Igual llegábamos sin saber dónde íbamos a dormir. Pero no se armaba ese problema. No se armaba. Lo que está pasando en la terrena, no solamente está pasando en la terrena, nosotros estamos equivocados. Aquí, en nuestros estados, que les falta mucho por mejorar, nuestros gobiernos, que ignoran muchos procesos, para los cuales es más fácil prohibir un intercambio de disparos que crear estrategias y formas para regular, solamente están mirando a la terrena porque el ojo, la lupa, el lente de las redes sociales está en las terrenas. Ustedes vieron lo que pasó en el retorno con respecto al sur. Lo están ignorando. Mi amor, y eso es que el año pasado igual, ¿eh? Igual, pero lo están ignorando. Nadie está mirando para el sur. Eso fue un desastre. Nadie está regularizando el sur. ¡Horas! Los que estuvimos en Arabacoa, vimos como un pueblecito que no tiene forma de resistir y de aguantar la cantidad de gente que está cogiendo para allá, tanto en Semana Santa como en Navidad y Año Nuevo, pero nadie está regularizando nada. Y de esa manera... Cabarete igual. Los mismos Cabarete y los mismos Michi. Entonces, estamos hablando de que nosotros nos hace falta regularizar las cosas. Aquí se habló de prohibir y de prohibirle a la gente pobre que decide ir a una playa por no regularizar. Porque esto no puede ser un tema de Semana Santa. La decisión no puede ser tomada el lunes santo. ¿Se le prohibió a los pobres ir a la playa? No, pero se le prohibió la fiesta en la playa. Y no a los pobres, porque ahí reiteramos. Por eso es que entonces la diferencia, tú quieres asociar el término de pobreza como antisocial. No, el pobre no es antisocial. Yo no he dicho eso. Mira como un rico, como un McLaren. Te lo digo aquí que, vea como un McLaren ya lo mete en la playa. Eso no es un pobre que te mete un McLaren en la playa. Pero ese estaba en una villa y tenía su fiesta en su villa. No estaba en una villa. Te lo metí en una playa en un McLaren y se le quedó el chivado ahí. Mira como allá, y no es verdad que a los comerciantes de terreno les gusta eso porque se les proveen más problemas de los que les dejan. ¿Por qué tú crees que en los hoteles de Atlantis, Beluga, Ballena, Ola, Balcones, Portillo, no alquilan habitaciones, prefieren perder dinero en este fin de semana, que alquilarle a nadie? Porque nosotros vamos para, si Dios quiere, vamos a tener una actividad un fin de semana, que vamos a la villa más dura de allá. ¿Y por qué esa villa no se ocupó este fin de semana? Porque Dios dice, no, no quiero gente ahí. No quiero gente ahí. Porque el momento donde se da, que reitero, no es lo mismo por la pobreza, que te digo que una gente no tiene recursos, ahorra un añito para irse de fin de semana con la familia, no lo va a ir para que estás en la terrena y pones una prenda y anda en For Will. Va con su familia, hace un cocinado para un campo, va para Boca Chica. ¿Y por qué te molesta que un día vaya la gente? ¿Y por qué no me molesta? ¿Y por qué no me molesta? No, para nada. Como que tú tienes algo ahí. No, no, para nada. ¿Por qué es un solo día de la semana? Sí, no, que vayan, que no uno, que vayan 10. Es que lo que dijo Ariel el otro día está bien. ¿Por qué se tiene que ir un solo día? La playa está abierta el año entero. La playa no la cierran el año entero. Pero aquí hay un tema de regularización porque finalmente se hicieron actividades masivas en las playas sin fiestas. Sin fiestas. Sin fiestas se hicieron actividades masivas. Aquí era mi pregunta. Lo que dice Ariel es que sale un abuso a un pueblo que cobra 13 mil pesos, 14 mil pesos. Ustedes están diciendo que viene a la terrena un día cualquiera. Señores, está más barato los otros días. Es lo que dice talento. No, está más barato los otros días. No le dan los días libres a Ariel. Pero hay un tema cultural y eso es una realidad. Señores, el tema es que es lo mismo que pasa en otros lugares que se han preparado para recibir lo que pasa, por ejemplo, en Río de Janeiro cuando es el carnaval. Lo que pasa es que se han preparado para recibir personas. Punta Cana, por ejemplo, Punta Cana. Punta Cana estaba a tope también, pero en Punta Cana no había problema porque ellos se han preparado para recibir esa cantidad de turistas que al fin y al cabo yo los sigo llamando turistas porque son turistas, aunque sean urbanos, de escasos recursos, de muchos recursos, pero son turistas. Entonces, ¿qué resulta con esos turistas? Resulta que ellos van buscando cosas que dan las terrenas. Las terrenas es una de las playas más lindas de este país. Es una de las playas más bonitas de este país. Pero lo que menos vemos es gente en playa. Vemos muy poca gente en playa, pero ahí es donde se juntan. Lo que menos vemos es la terrenas. Pero ahí es donde se juntan. Las playas. Pero miren, déjeme yo. Déjeme si termina. Entonces, ahí al fin y al cabo lo que vemos es lo siguiente, y es lo que yo siempre he dicho. Al final, el problema eran las fiestas. No, el problema no es la fiesta. El problema es la aglomeración de personas y la incapacidad por parte de las instituciones de organizar a esas personas y para no evidenciar su incapacidad de organizar a esas personas, querían prohibir las fiestas porque entendían que si quitaban las fiestas, la gente no iba. ¿Qué pasó? Quitaron las fiestas del lugar, ya no eran en las playas, que dicho sea de paso, apoyo el tema de las playas porque en este tiempo estamos en anidación de tortugas y esa fue una de las cosas que nos dijo el Ministerio de Medio Ambiente cuando hicimos la reunión. Pero le decíamos igual va a ir mucha gente porque en terrenas se está yendo mucha gente hace 10 años porque se está convirtiendo en cultura de la misma manera que abandonaron cabarete y en otro momento era boca chica. Abandonaron boca chica también. Ahora, cuando tú haces una carretera como la que hiciste para llegar a la terrenas es para que la gente llegue y si tú permites que la gente llegue en dos horas a terrenas, la gente va a ir a tres horas y media a cabarete. Entonces, tú creaste las posibilidades para que la gente llegue a la playa y ahora no quiere la gente en la playa. Por otro lado... Este reporte de los muertos, Brito, este reporte, perdón, de la ciudadanía, de cómo se ha comportado todo a nivel de... Sí, mira, esta Semana Santa hubo pocos eventos. De hecho, hasta pocos eventos de tránsito. En la carretera de Samaná los entaponamientos fueron muchos, pero en los peajes. Después no hubo tal entaponamiento, la gente parece que se está educando a salir a diferentes horas. Al final lo que hace falta es educación y si esa educación se da, todo el mundo puede ir a todos los lugares. Ahora, lo que yo no puedo concibir es que tú me digas a mí, las playas son libres, pero solamente cuando me conviene. Hay fiestas, sí, pero solamente cuando me conviene y eso ha pasado en otros lugares de este país. Perito, para agregarte algo, la diferencia entre Punta Cana y Cap Cana y las terrenas es que si te das cuenta, Cap Cana, Punta Cana tienen muchos resorts y aunque las playas... La playa no es libre, tú vas a hacer esa aglomeración, eso mismo, tú vas a hacer esa aglomeración en la playa, en Punta Cana. Se han preparado para recibir turistas por mucho y lo hacen bien. y también en las terrenas si tú te das cuenta no hay resort, entonces tú puedes entrar a cualquier espacio de playa. Para tú disfrutar de la playa en Cap Cana y en Punta Cana tienes que ir a ciertos espacios donde hay restaurantes o donde de repente tú puedes entrar y esa es la diferencia en cómo está diseñado. Pero por ejemplo, una de las cosas que yo entiendo que es necesario en cabarete y en las terrenas es que hay callecitas muy estrechas que en esa época del año tienen que ser peatonales porque por ahí no cabe esa cantidad de carro y de vuelta. ¿Y cómo llegan los vehículos? Hay una parte, tienen que buscar las maneras. Se ha dicho en múltiples ocasiones que la terrena necesita complejos turísticos, que la terrena necesita grandes parqueos que no los tiene, que por eso es que la gente se parquea en la playa porque la terrena se pone así. Ahí yo vi un carro deportivo que se parqueó dentro de la playa, dentro del agua fue prácticamente. No, pero hasta ciertos puntos. Ese pueblo de los pescadores debería ser peatonales. Las calles estrechitas que solamente son de una vía para ir y una vía para regresar. Sin embargo, por la situación del parqueo están los carros ocupando la vía y solamente cabe un carro o para ir o para venir y cuando tú vienes a ver ahí se almes reperpen. Y por eso la gente cogió la costumbre de alquilar four wheels porque de esa manera se manejaban sin tapones. Pero mira, yo le doy la razón a Brito. Yo estuve que mal, me vieron. Ahí tuve que yo anduve el país Samaná, La Terrenia, Nahuacotuí como periodista. Tuve un error de salir a la terrenia a saludar que entonces ya la conglomación de gente ahí me sacaron un corte ahí la suerte que reconoció no estaba. Me salió el amigo tuyo de verdad el de La Terrenia me dijo Pedro ha venido aquí al sitio yo he invitado pero Brito dijo algo que es verdad miren lo que yo vi a mí nadie me lo contó lo que yo vi creo que hay que tener cuidado con el clasismo señores la fiesta de los urbanos la hicieron en un lugar en poca palabra un lugar baldío una vaina que se llama Los Corrosos señores miren o sea hay un señor como Ramón aquí hay haitianos desde hace cuatro días chapeando abrieron un espacio y ahí entraron a la chusma del país no como así chusma a la que le prohibieron las fiestas es un terreno baldío a que no prohibieron las otras por más porque a mí nadie a mí nadie me lo contó yo vamos a ver y yo dije es la capital que vamos a llegar porque fue lejos la tercera ya estaba lejos y después llamó Los Corrosos y cuando yo vine me dijeron es un terreno maldío eso lo abrieron y se maten la chusma y se maten entre ellos ahí estaba la cerveza de igual en una fiesta ahí ahora bien yo quiero hacer dos llamados de dos compañeros porque yo soy claro que está un poco airoso primero yo quisiera casarse la amiga Noelia es así ella puede tanto huevo huevo que si fuera huevo tuviera preñada Noelia sin publica cosas de las terrenas que no fue ese hermano la fiesta fue lejísimo ese 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 conglomerado de personas es gente que van a bañarse pero no era de fiesta que pasa que ella etiqueta al hermano Brito con todo el derecho ahora siento Brito que se te fue la mano a públicamente sobre declaraciones del hermano Casals que hiciste creo que no era necesario para para contrarrestar a Noelia no es necesario entrar de verdad cuando yo hablo en el discurso con Gabi no tengo que mencionar a Brito ni mencionar a nadie ahora Noelia Noelia habla de frente Noelia mientras tú estás sentada tuiteando por ejemplo el hermano Brito estaba en una operación de los bomberos esperando pues se vea con acto de fuego yo la quiero mucho a ella pero Noelia tiene todo su derecho Noelia y te río te pido como caballero como caballero que sé que eres que retire eso de huevo y de preñada retiro eso porque es una falta de respeto y entiendo que a pesar de la diferencia que pasa que uno tenga una persona se mantiene hay que meter una cordialidad y Noelia es una estrella una estrella a la cual que mi hermano la defiendo y tiene todo el derecho del mundo yo puse un tuit donde lo reitero aquí y miren lo que ha dicho la gente la gente está clara esto amiga para cuando te conviene porque la primera que te acaba es Noelia y me he peleado con ella y te vas a seguir pisoteando como una mierda y nos peleamos como quieras yo nunca la ofendría tampoco bueno pues ella sí y en mi tweet pero que ella retire y lo reitero óyeme cuando usted lo sacaron de aquí esto es un tema de clase esto es un tema de educación y luego usted volvió como se dio Noelia te dijo a ti bien hecho entonces casados de mi parte yo retiro esa palabra era un chiste que quería hacer porque yo lo primero que hago es que defiendo dama y aquí está la muestra no no quiere decir eso pero sí es señalar a un culpable no ahí está Martín de Brito que dice señores las fiestas se hicieron fuera de la playa pero el hermano Brito menciona a casados incluso palabras que casados dice fuera de cabina que no lo ha dicho quizá aquí no hubo bien y gracias Brito por reconocer por reconocer ese fallo y le pido disculpas a Noelia te voy a decir algo sobre eso al fin y al cabo sí es verdad no debía hacerlo pero no entiendo la sensibilidad si aquí a cada rato van a otros programas a hablar precisamente de los miembros de este elenco entonces yo no tengo yo no tengo en lo absoluto la obligación de aceptar que una caraja a la vela por el hecho de que yo sea candidato a diputado quiera hacerle un daño a mi candidatura diciendo que yo soy responsable de lo que pasa en las terrenas por mi ejercicio del derecho ah no es el alcalde que pidió las fiestas no 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 es él no es el que hizo las fiestas no es el que hace el desorden no son las autoridades con la incapacidad de poder controlar masas no 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 es Martínez Brito tú sabes por qué porque Martínez Brito es el que es candidato aquí en la capital y contra Martínez Brito es que hay que ametrallar y disparar entonces no es el que pasa por eso lo acabo de decir tranquilo a mí me trae una gente y no voy a decir ah pero mira no 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 tienes toda la razón tienes toda la razón ya lo dije y generalizarte un tema que eso también te puede buscar una situación porque generalizarte un tema con gente fue que estaba en una villa estaba enfocando esa línea en una villa porque estaba en una villa privada de privilegio el que se quiera poner el sombrero ahí que se lo ponga yo no tengo que ver con eso entre caballeros usted le escucha a una gente hermano usted responde a esa gente si claro claro que si y Casal no hace esto Casal lo importante es que Brito admitió que eso no estuvo bien yo lo que creo es que aquí ha pasado algo nosotros no tenemos por qué llegar al tema de las redes sociales por Dios por Dios yo no pensaba que íbamos hablar de ese tema hermano cuando tiene un mensaje como tiene mi tweet y la gente lo asumió y lo dio el que quiera que esté todo el mundo que esto y que esto ahora si yo traje el tema porque estaban caldeados ustedes dos y ya eso no eso pasa señores a cada rato yo tengo discusiones con Casal y Casal conmigo y a cada rato y al otro día ya todo está resuelto un momento tengo a nuestro querido amigo Santiago Matías que estaba hablando con Ariel buenos días a todos allá en cabina a los que escuchan y en YouTube también hola buenos días era un tema que estaba hablando con Ariel este en en la suerte de Semana Santa se frena y todo eso ¿cuál es la posición de Casal y de Brito para tal día por favor el tema de las terrenas evidencia que no hay un tema de clases porque hay gente con cuartos hay pilas de gente con dinero es un tema de dinero es un tema de educación ahí tú vas a grabar un video que cuando grabaste un Maclare metió en la playa loco que se quedó enchivado o sea no es un tema de dinero de gente pobre no es un tema de educación y eso la tesis mía primaria es eso saludos a todos reitero a los radioescuchas a las personas en youtube y allá en cabina buenos días a todos yo estuve trabajando en la consulencia república el año pasado fue impresionante lo que sucedió realmente es una comunidad bien bonita pero yo entendí algo señores porque este año yo no hice convocatoria si hablé del concierto de los paris de Juan Dolio y se quería acabar el mundo y mira como el día de hoy nos amanecemos de que todo transcurrió bien o de un retrovisor como nosotros pronosticamos porque cuando se trabaja con orden cuando se trabaja con de la mano con el estado de manera preventiva se pueden realizar las cosas sin problemas señores el gran problema que hay en república dominicana y semana santa son los accidentes de tránsito casales hay que trabajar porque los muertos que el día de hoy contamos lamentablemente son por accidentes de tránsito en las terrenas venía hablando con Ariel ayer cuando venía de allá del concierto de Ozuna sucede algo el lugar el lugar está propicio para que se convierta en una pasarela y ahí lo que se va a hacer bulto es casal real no a cometer delitos el lugar el lugar es perfecto porque mira es una calle pequeña la calle principal es una calle pequeña que apenas caben un carro para una vía y otro carro para otra vía más la playa más las villas más las vistas entonces ahí van los muchachos y las muchachas hace bulto no te has fijado de que en los videos reconocidos en los videos reconocidos todo el mundo tiene prendas yo lo dije ahorita en un tema de cual lo dije ahorita tanto emprendado y chispeta y bailes mujeres en chispeta arriba yo lo dije ahorita mismo es que yo quiero hablar sobre la chopería todo el mundo está emprendado todo el mundo está emprendado todo el mundo tiene prendas y te he escuchado que ha habido un atraco ahí en las terrenas pero se quiere relacionar Santiago tampoco y si tú me permites Santiago agregar en esa parte que siempre se ha querido establecer como se hizo en este mismo programa que ese grupo de personas juntas significaba atracos violaciones asesinatos y nada de eso ocurre en ninguna de las fiestas de las que se hacen pero claro hay que buscar un responsable robado un retrovisor que se han metido en una villa y robaron una violación más grande robaron a dos franceses ayer le rompieron el carro y robaron la mochila con los pasaportes anoche anoche hicieron como siete atracos en el distrito nacional ahí donde yo estaba frente a la zona colonial aquí en el distrito ¿sabes con que voy a concluir para que entiendan un poquito? aquí el clasismo casal se pone a la mierda loco oíste se pone a la maldita mierda los clasistas de este país este país es de todos los dominicanos hermano y si le da tres días a un grupo de gente ir a gozar de una parte de la república dominicana de todo lo que tenemos cédula no tenemos cédula de aquí porque van muchos turistas ahí que se vayan a la mierda casal no no que se vayan a la maldita mierda porque eso de todos los dominicanos ese pedazo ahí pero es que también Santiago dime aquí también lo que yo por lo que yo he propugnado de todo momento es porque se regule nosotros no podemos andar como chivos sin ley y después culpar al promotor de una fiesta y ese es el tema aquí las autoridades son autoridades para cuando les da la gana y cuando les da la gana entonces se limpian las manos y se responsabilizan a un tercero que lo que está debajo es su jurisdicción lo que estoy tratando de explicar Juan Carlos es que exista o no convocatoria esa parte del país en Semana Santa porque ellos no van en diciembre es Semana Santa en Semana Santa se va a convertir en la pasarela del burto hermano porque el lugar es perfecto para el que tenga dos pesos un for wheel una motocross dos cadenitas vaya y cruce el sentido de ir a terreno en Semana Santa es nada más y nada menos que te vean y punto te digo por qué porque el bulto el chabaineo viene en el ADN del dominicano tanto del pobre como del rico porque el rico te lo hace con la boda más cara con el yate más caro con el role más caro pero el pobre te lo hace con ese tipo de bulto y el clasismo y yo mantengo y lo digo en múltiples ocasiones y lo seguiré diciendo aunque le moleste a mucha gente que me llama la atención los derechistas de papel que hablan que hablan primero de libertad de empresa pero solamente cuando le conviene que hablan de que las playas son de todos solamente cuando le conviene verdad y que viven exigiéndole al gobierno más educación y marchan y exigen 4% para la educación pero cuando ven a una persona con poca educación lo condenan lo condenan y a veces no, no te quiero cerca porque tú tienes poca educación para ti inmediatamente les nace ese instinto autoritario e inmediatamente cuando llegan los hediondos a donde ellos pululan entonces ahí si la playa hay que privatizarla ahí no queremos libertad de empresa ahí no queremos nada y si llega el problema de las fiestas ese es el problema de las fiestas derechistas de papel que lo que son elitistas y esos derechistas de papel le gusta mucho ir a la playa y no me estoy repiriendo a mi hermano casal tú puedes referirte de frente no hay problema no debieras hacerlo tú debieras hacerlo tú debieras hacerlo tú y es lo que se ha discutido y nadie ha dicho que no hay de playa no se deben cambiar el esquema señores las playas no son privadas por eso por eso cacana no ve a cacana y le vamos con esta gente a su party ahí ve llévalo las playas es correcto que estén privatizadas no que no son privadas no claro que no es obligatorio para las empresas dejar acceso y estar a una distancia para que todo el mundo cuando algunos hoteles están cerca de esas playas usted no puede estar en esas playas porque no lo dejamos en Hemingway tú estás por la playa de Hemingway pero hay un camino también especial tú estás por tu playa con tu una verita el acceso Hemingway es muy buen ejemplo porque en Hemingway tú no te puedes parquear ni siquiera al frente y además de eso te han dejado de los 10 famosos metros te han dejado 3 y si tú te parqueas ahí adentro viene la seguridad del complejo y te quita seamos honestos si usted va a un resort usted quiere estar solamente con la gente que está pagando ese resort lo que quiero es como puede que usted quiera pero la playa es pública 30 metros y la ley es la ley entonces yo soy legalista no moralista lo que dice la ley es lo que dice la ley y punto y yo siento que no se puede nada más defender los derechos de los ricos claro que no tenemos que también pensar en todo el mundo y el que tiene el que tiene un McLaren es pobre el que tiene un McLaren en la playa es pobre el que va con una prenda de 200 mil 300 mil pesos es pobre el que anda en una Range Rover del año es pobre tú dijiste que no se puede asociar a una persona sin dinero o pobre con antisocial y Juan Carlos tampoco en ningún momento dijo que los antisociales necesariamente son los pobres lo que yo si creo que tenemos que adecuar nuestro país para todo el mundo regular señores no podemos vivir como chivos sin ley pero no puede ser me da la ganaria mente ni una decisión tomada el lunes santo y que lo y que lo ah perdón si no que quiero saber donde estaban las autoridades cuando el McLaren se enchivó en la arena porque se supone que no se metan carros ahí donde estaba la autoridad ni los ambientalistas tampoco porque y los four wheels y los romos en la playa no pero eso es culpa de Martín Ebrito perdón que eso es culpa de Martín Ebrito según los amigos ah no 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 yo no te estoy ni siquiera ahora también ahora que tú que tú lo personalizas Martín Ebrito yo no creo que ni tú ni nadie quiere estar en un lugar donde no hay gente con educación si tú te vas a cualquier playa y tú estás al lado yo no estoy hablando de Semana Santa ni estoy hablando de dinero no estoy hablando de dinero no estoy hablando de dinero tú no vas a estar con tu hija en ningún lugar olvídate de la playa en ningún lugar donde haya gente voceando diciendo mala palabra comportándose de una forma sea que tenga dinero o que no tenga dinero eso es así yo no voy y respeto el derecho que tiene el que vocea ahí está y no voy yo porque ese es el tema lo que pasa tú te decime de tu derecho lo que pasa es que lo que pasa son cosas diferentes yo no me estoy contradiciendo yo lo que digo es y siempre lo he mantenido que hay gente que tiene derecho a ir a esa playa también claro que sí como todo el mundo yo para que el otro tenga derecho yo me decimo de mi derecho no el que quiera ahí entra la autoridad ahí entra la regulación porque esa es mi insistencia no podemos resolver ni con prohibiciones ni con intercambio de disparos esa es mi propuesta punto aquí queremos estamos haciendo una discusión y estamos dejando de lado al más importante protagonista de todo esto que es el Estado que es la municipalidad entonces es el responsable de regularizar la convivencia entre seres humanos y ni siquiera la municipalidad completamente porque lo que pasa es que para estas fechas para estas fechas se forma una comisión y esa comisión es la que se encarga de organizar ante la incapacidad de las instituciones de organizar a la gente porque ellos pudieran organizar a las personas que están ahí sin ningún problema pero se supone que por ejemplo una policía turística no debería de etapa decir ok si tú estás en la playa no tienes que o sea no tiene que haber un comportamiento que te ha regularizado el tema de la música el tema de como tú entras donde te parqueas yo no sé en qué momento ese McLaren llegó a donde estaba porque no se supone o sea en qué momento y quién estaba ahí no debió llegar a ver es que nadie es que nadie está echando no es contra esa fue la discusión de ayer precisamente fue sobre eso porque bueno precisamente un grupito empezó a decir que eso era culpa de Martínez Brito punto y por eso la conversación de ahora hay un tema no no porque la lógica la lógica de Juan Carlos yo creo que todos la compartimos el asunto viene quizá en algunos en algunas preconcepciones en torno a quién es educado y quién no en torno a con quién quiero estar y con quién no entonces reglas básicas de convivencia vamos a llamarla de esa manera pero qué es lo que debe imperar si queremos avanzar como sociedad el imperio de la ley que se cumpla la ley la lógica del estado es garantizar la libertad de los ciudadanos de eso se trata el contrato social entonces en el momento en que el estado se convierte en el principal limitante del ejercicio de dicha libertad se camina hacia el autoritarismo y ya ese estado no va a cumplir su razón de ser de ahí mi preocupación con el tema de las prohibiciones evidentemente hay un asunto de ciertos ciudadanos que tienen mucho poder que se sienten incómodos quizá por sus orígenes o repito por su preconcepto de lo que debe ser el derecho de aquellos que tienen menos capacidad para ejercerlo creo que ellos toman decisiones de poder para ellos sentirse cómodos con la clase social a la que ellos pertenecen de ahí viene el asunto del clasismo aquí nos conocemos todos y sabemos quién está hablando por clasismo y quién no aquí sabemos quiénes tienen tinte de racismo y quiénes no no tenemos tampoco que caber en una discusión bizantina porque es que nos conocemos aquí de lo que hay que hablar es de cuántos se murieron en esa fiesta cuántos se murieron en terreno nadie entonces el principal derecho y el más importante no estuvo en peligro ahí era el derecho a la vida 20 muertos hasta el momento reportados de manera oficial desde el jueves santo hasta el domingo y de esos 20 muertos la enorme mayoría 68% en motocicletas accidentes de tránsito de los que se ahogaron hasta el momento tres reportados les digo algo dos estaban en playas en donde estaba prohibido estar en ese momento eso es falta de educación ahora el hecho de que usted quiera usar su libertad de mostrar su cadena en un espacio público aunque yo no haría algo así el estado es así es así usted quiere mostrar su cadena en una playa pública te imagina el gurú con ese bimblín bueno pero el estado no tiene por qué prohibirle eso siempre y cuando usted no esté violando la ley punto lo que el estado debe hacer y con eso concluyo Juan Carlos lo que el estado debe hacer es primero garantizar las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer en libertad las mismas leyes que el estado supuestamente garantiza y no lo hace ese es el fallo original el estado si es lo mismo que tú yo estoy de acuerdo contigo el asunto está Juan Carlos en que nos vamos por la tangente utilizamos a veces conceptos que son eufemismo de educación o poca educación no es que usted no quiere tener a gente de cierto origen social al lado punto si pero por ejemplo en cualquier parque en cualquier parque en cualquier parque del mundo aquí tenemos gente que ha viajado mucho y ha estudiado fuera ven como a la entrada hay un decálogo de cosas reglamentos una lista de cosas que usted puede y que no puede hacer es eso y que pasa si tú la violas esa lista en eso se está hay multas hay un régimen de consecuencias en Singapur usted no puede chicle cero no eso es que me refiero también lo que pasa es que nosotros cuando vemos el resultado de la falta de educación me gustó lo del ron y de minuación de origen chopo dominicano cuando nosotros vemos el resultado de nuestra falta de educación Ernesto tú que hablas de eso el tema educación en nuestro país es una de nuestras grandes debilidades y ahora estamos viendo el resultado de lo débil de nuestro sistema educativo estamos viendo el resultado final que es que no sabemos convivir pero que tenemos que hacer exigir desde el inicio porque al final que es lo que pasa que el estado no está regulando nuestra educación no es eficiente y estamos teniendo el resultado que es gente que no sabe estar dentro de un estado de manera coherente y de manera funcional si pero vamos el exibica de Nazalí no yo no estoy hablando de eso si bueno pero hasta que punto ese tipo de conducta pues yo he visto gente con cadena muy educada es una cuestión simplemente de gusto eso no le tiene que molestar a nadie a mi no me molesta a mi no me afecta que tu tenga una cadena a mi tampoco Lisbeth tu decías donde estaban las autoridades cuando entró el McLaren tu sabes donde estaban las autoridades en el mismo lugar donde están cuando aquí se lava carro y motor en los ríos en el mismo lugar en donde cuando aquí usted entra a un parque en el mirador sur usted va y está prohibido entrar con perros sin cadena y eso los policías lo ven y se hacen de la vista gorda ¿sabes por qué? porque no hay una consecuencia entonces nosotros tenemos un estado débil que no tiene una no tiene reglas que no las aplica y que además de eso no tiene forma de que haya una consecuencia si tú la transgredes en el mirador yo corriendo a las 8 de la noche paso un motorita como la Honda el Diablo y los policías la ven los pocos policías que hay los ven y no hacen nada porque tampoco hay una consecuencia de eso un ejemplo sencillito en un condominio el que vive el que vive en casa está acostumbrado quizás a una norma de convivencia que no es igual que el que vive en condominio individualismo y pasar de vivir en casa a vivir en condominio porque lleva un proceso de adaptación porque en tu casa tú puedes andar en pantaloncillo y dejar la puerta abierta y salir y poner tu música en un condominio tú no puedes para tú reservar el área privada tienes que hacerlo todo el mundo tiene derecho a la propiedad ¿verdad? un mundo tiene derecho a tener una casa a la propiedad a comprar ahora yo tengo el mismo derecho a vender y a quien le vendo en un régimen de condominio es clasista la torre que no permite yo no quiero un tipo sin camisa en el ascensor no no es clasista la torre que permite que le vende aunque tenga todo lo cual todo el mundo venderle a cierto tipo de personas porque no corrige no admite las normas la gente que guinda ropa ¿por qué los condominios se prohíbe que tenga ropa en tal lado? eso es clasismo con su lavadora eso es clasismo ah bueno bueno acercadores exacto pero entonces si no viola la ley es su derecho si tiene esa norma de convivencia y en los condominios hay reglas de norma de convivencia que se adapten a la ley ¿ustedes quieren ver a una persona mojada en el ascensor sin camisa de venir del área común? ¿y tú con tu hijo? no me importa eso a ti quizá no si no viola la ley si no viola la ley si no viola la ley si pero dice no se puede usar no se puede ser deshonesto y eso se puede usar hay personas que les molesta que en una piscina un ciudadano tenga un tipo de ropa interior en el pecho una camisilla y por eso te catalogan punto ¿ustedes entienden? señores ¿que no se bañan con media? eso llena de arena ustedes no conocen la cultura del vasofón ¿tú te vas a bañar a una piscina con media? se bañan con media se bañan con camisilla y con su pantalona de baquebol y su pantalona de baquebol para yo adaptarme un condominio será difícil porque yo estoy acostumbrado no, no Ariel dime yo me pate el diente Ariel Ariel mira con el tema de personalizarlo con Brito yo simplemente te puedo decir Brito que tú sabes que la política es conflicto constante en lo que vas a estar tú estás creando un liderazgo y eso se va a estar dando constantemente y es parte de yo lo que sí quiero es que ya no trascienda a redes sociales ningún tipo de situación que no que la raíz no venga de ninguno de ustedes dos me doy a entender en ningún momento usted que estaba a nadie y se puede disentir y que bueno que así sea igual igual casal me decía dímelo de frente yo siempre he sido de frente las cosas las cosas son así yo siempre he sido de frente pero yo no lloré tanto cuando tú fuiste a Sin Filtro y de Potricasa y yo no lloré tanto cuando tú saliste de aquí diciendo que no volvías que yo no soy casal que tú hiciste un live por una hora Santiago tienes que explicarme hiciste un media tour a Telemicro a 10 programas diciendo que por qué que tú no volvías para acá a men el canto te están atacando los bots ellos lo sabemos todos ni Santiago y mira que te estás sentado aquí hoy hermano la coherencia no se vende en supermercado ni en colmado caballo pero la gente deja de estar mandando a Noelia mandame a decir cuida tu credibilidad y tú de frente eso es lo que tú tienes que hacer cuida la credibilidad lo general tiene la manda a nadie hermano y eso también es una falta de respeto hacia ella porque no ella tiene su criterio y su trayectoria y tú respetársela como mujer y diciendo decía que Fernando que llegaba a mujeres y tú respetaste a las mujeres diciendo el carajo a la vela coño es que incoherencia hermano igualdad de género el que va para el congreso tiene que tener credibilidad igualdad claro que sí y por qué Fernando tú la atacas ya no tranquilo pero yo no llore tanto gracias a Dios que la gente está clara pero yo no llore tanto luchadores como se llama esa entrevista para buscarla bronco condena flamingos y y y y y y y